dios les bendiga hermanos y hermanas y amigos en cristo jesús este canto dice mi corazón te quiere expresar lo solicita el hermano mario antonio oro 325 así que lo vamos a hacer en la tonalidad de fa para grupo y sol para trompetistas en esta escala lo vamos a hacer y esto dice así un corazón te quiere besar lo que yo siento aquí en mi ser una alabanza de adoración lo que canto para el señor mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser una alabanza de adoración es lo que canto para ti señor te alabanza de adoración te alabanza de adoración te alabanza de adoración mi salvador porque eres digno de adoración te alabanza de adoración mi salvador porque eres digno de adoración Gracias por ver el video. Con este canto te quiero decir que yo te amo con el corazón. Una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor. Con este canto te quiero decir que yo te amo con el corazón. Una alabanza de gratitud es lo que canto para ti, Señor. Te alabaré, mi Salvador, porque eres digno de adoración. Le cantaré, mi Salvador, porque eres digno de adoración. Gracias por ver el video. Gloria a Dios, así que saludos cordiales y bendiciones a donde quiera que usted me sintoniza. Aleluya.